Es muy obvio, ¿cómo no te das cuenta? Ya basta, Didem. ¿No ves que estoy enojado? Por favor, deja de hablar. ¿Acaso te estoy mintiendo, Berg? Debes abrir los ojos y darte cuenta de la verdad. Tú y Mehmet no significan lo mismo para tu abuelo. No se preocupa para nada por ti, como si Bajar fuera su verdadera nieta. Estás yendo muy lejos. No metas a mi hermana en esto. Pero... Querido, me preocupé mucho cuando te vi salir así hace un rato. Bueno, estoy bien, Kenan. Gracias. No es cierto. Te ves como si hubieras recibido una pésima noticia. Querida, ¿por qué no nos traes un par de vasos? Bueno, te invitaría a beber con nosotros, pero estás embarazada. Berg y yo beberemos para olvidar las penas, ¿sí? Mientras sirva para que Berg se relaje, les traeré lo que necesiten. Vamos, Berg, solo dime lo que pasó. Si no me cuentas tus problemas, no vas a ser capaz de resolverlos, amigo. Creo que a tu oficina le faltaban flores. Bajar, no puedo respirar sin ti. No. No. ¿Acaso no vas a darte por vencido? No. Si Bajar no quiere que me vaya, nunca me daré por vencido. Señor, dime, ¿qué se siente ser indeseado? Qué curioso, te iba a preguntar lo mismo. ¿Que gane el mejor? Ya veremos. Yo creo que, gracias. No. Gracias.